¡Ajá, María Eugenia comenzó el reto de la cocina! ¿Tú crees que tú puedes hacer una salsa de una pasta en un minuto? Pero por supuesto, Caro. ¿Quién no está acostumbrado a comer solo y dice ¡Ay, no! Yo voy a destapar una lata de atún y voy a comer. Pues no, no. Hoy vamos a hacer algo que es facilito y que todos podemos consentirnos en casa aquí. En un minuto vamos a hacer un pesto, pero lo vamos a hacer con berro. ¿Un pesto de berro en un minuto? En un minuto. Bueno, vamos a ver cómo se porta la licuadora. Yo te iba a decir, ojalá que el cable esté conectado. A la cuenta de uno, dos y tres. Listo, le vamos a colocar el berro. Yo lo piqué para que por supuesto los tallitos no se empezaran a enredar en la base de la licuadora. Listo, la mitad afuera, la mitad adentro, pero no importa, todo es válido. Le vamos a poner aceite. Caro, se vale ayudar. ¿Me puedes pasar la sal? Caro, pásame la sal. ¿Cómo no? Ya va. No puedo, pero es que es increíble. Pero mira, ya me voy. Eso está precioso. Deja, deja. No, 31, vas bien. Me están haciendo trampa. Este es Vicente, ¿verdad? Que te está mandando a hacerme eso. Ay, María Eugenia, 24. Queso para pesano. Caro. ¿Qué, mi amor? ¿Te ayudo? Es que tengo un lumbago. Mira, qué tramposa es. Quince, catorce, catorce. ¿Los tiramos? No, 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 esto es algo increíble. Cúlpame. Ay, Dios. Cuatro, tres, dos, uno. Listo. Lo colocamos en la pasta. Eso es fuera de tiempo. No, ningún fuera de tiempo. ¿Verdad que no se vale, muchachos? El reto era la salsa. El reto era la salsa. Tú, culpa tuya, Vicente. Próximo reto, María Eugenia. Aquí, así. Ok. Vamos a hacer una salsa, tres quesos. ¿Tres quesos? Entonces, ya tenemos el sartén caliente. Vamos a colocarle la crema. Ajá. Pero, no, así no se va. Yo le eliminaría el reto. Vamos a ver. A la puerta de tres y le agarro dos segundos. No. Uno, dos, tres. Todavía no. Todavía no. Ay, Dios. La cuento. Dale. No, qué tremenda. Es que ni siquiera le había puesto la cantidad completa. Fíjense que, ahí está hirviendo. Ay, sí. Le vamos a colocar nuestro primer tipo de queso si él decidiera salir de aquí. Ay, papayito. ¿Tú crees que eso se derrita? Claro que se tiene que derretir. Ay, papá. Ay, Dios. Pero lo mismo es cero. No, 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 no. No te quiero presionar. No, para nada, no. Muévete. Bueno, pero es tan sencillo que ustedes en casa tienen más tiempo para hacerlo, pero ya ven, que facilita. Ya se está justificando. No, un poquito de queso parmesano. Ay, papá, y 21. Mira, tú crees. Claro, por favor, vamos a moverlo. Sí, mira. Claro, me imagino que el queso debe quedar en grumitos. No, chica. Pero cóntrale. Acuérdense que es hacer la salsa, no montársela arriba de la pasta. Mira, eso no se va. Acá que te desconecto la cocina hoy. Cuatro, tres, dos, uno. No, aquí está. Fuera de tiempo, muchachos, ¿verdad? No, ahí está. Eso que eso tiene grumo. Ajá, no, tiene grumo. Bueno, está bien, puede probar eso. Vamos a colocar. No, aquí está.